En la vida siempre encontrarás días de color y mil canciones En la vida siempre encontrarás la luz del sol y mil soluciones Todo en la vida pasa, tienes que aprender que aún la tormenta te ayudará a crecer Aunque vengan los días grises, días de dolor y aflicciones Aunque vengan los días duros, días de temor y agitaciones Llámame que será tu fuerza, quien levantará tu cabeza Tu escudo, tu fortaleza, quien te dará la destreza Cuando solo tú te sientas y no sabes a dónde ir Llámame que te enseñaré la ruta a seguir Aquí estoy yo, en la problema Aquí estoy yo, la luz y la fortaleza Aquí estoy yo, seré tu fuerza Ya, siempre a qué seré Yo nunca te dejaré